El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Vengan a ver las cosas sorprendentes que el Señor ha hecho en la tierra. Ha puesto fin a las guerras hasta el último rincón del mundo. Ha roto los arcos. Ha hecho pedazos las lanzas. Ha prendido fuego a los carros de guerra. Ríndanse. Reconozcan que ya soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones. Yo estoy por encima de toda la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Mi nombre es Alma Gutiérrez. El Dios de Jacob es nuestro refugio. El Dios de Jacob es tu cuerpo. El Dios de Jacob es nuestro refugio. El Dios de Jacob es nuestro refugio.